Oye, Reicos, y llegó la gente de Jerez, vaya Salsabor para ti, con mucho cariño, Salsita, vamos a Brosuro Para el señor Dandy, para Normita Salud muchachos, salud La calle es una sella de cemento Y de veras alma que como no Vaya Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Lo peor Lo peor Donde quiera te espera lo peor Luchito Juanito Alimaña, con mucha maña Llega el mostrador Saca su cochillo Sin preocupación Dice que le pegue La registradora, sacó un noviente, sacó un títolo catapú Sale como el viento, en tu disparada Aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, pa' la pechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, la gente le teme La gente le teme, porque de cuidado Con el que se arriba Con el que se arriba Aunque a todo el mundo, le robó su planta Todo lo comenta, nadie lo delanta Apágame el bate Aunque a todo el mundo, le robó su planta Todo lo comenta, nadie lo delanta Si, oye Yo sabía que Juanito Alimaña Era de Acaraes Y era su solide, mi amigo rico Escúchalo, coro En su mundo, tiene su mala cara Atragando Atragando De Juanito Alimaña Si, si, cuando era muchachito Las cositas que venían Y si tú no se la daba La mandaba Como quiera la coquilla En su mundo, tiene su mala caña Oye Juanito Atragando De Juanito Alimaña Si, si, si Oye Juanito Cuando robaste en las esquinas Oye, si, si yo te he dicho Que es tu primo, que es tu primo Que es tu primo, que es tu primo De policía Vaya, achillos, achillos Dale sabor Dale cintura, mami Dale cintura Cintura, cintura Sabor, para ti Para Rico y para Jackie Con mucho cariño, ah Que tan sabrosura En la pista de baile Oye Elvin López Si no retiene No tengo burla Porque esto es Sarasura Oye Vaya Así Wow Quítalo una más Y corre y coma En su mundo Tiene su mala caña Atragando Atragando Nenguanito Nenguanito Rico Rico, rico de Algaray En su mundo Tiene su mala caña Algaray Atragando Tiene su mala caña Y si Donde está la gente La gente le pone Inquistán Esa gente Cervecera Mirando Como goza Como goza Vaya Ahí Vení cumpleaños Reiko Ese es Reiko Ha comido cemento Hoy día Algo 15 Muchito García Claro que sí Para el hijo de Castillo